Laurita Núñez, quien fue de las personas más cercanas, la más cercana a José José en los últimos 18 años de su vida, su secretaria, su asistente, su enfermera, su cocinera, su amiga, su cuidadora, confirma que sí, que el diputado Sergio Mayer cobraba regalías de José José. ¿De qué? No sabe, pero Sergio Mayer cobraba dinero que le pertenecía al señor José José. Te lo tengo que preguntar frontal, te están echando a ti la culpa de muchas cosas, de muchas cosas, entre ellas que el tema de las regalías que Monique y Sergio Mayer te la daban a ti, ¿es cierto eso? No, no, no. No, no, te lo pregunto frontal. No, para nada, ¿eh? Para nada. Nunca te, a ti nunca te dieron un centavo de regalías. A ver, vamos, vamos a especificar. Sergio, este, cobraba unas regalías. ¿Qué regalías? De lo de YouTube. Sí, las cobraba Sergio. Sí, por supuesto. Sergio Mayer. Y nos llegó a dar un dinero a José y a mí. Sergio, a ver, ¿Sergio Mayer cobraba regalías de YouTube? Sí. ¿Por qué? No sé, no sé. Ok, fíjense esto. Son las seis, cuatro de la tarde con ocho minutos. Laura Núñez, así con José, José, pegada, hombro a hombro. La persona más cercana, más cercana que sus hijos, que sus esposas, que su disquera, que la empresa donde trabajaba, nos está confirmando a las seis con ocho minutos, a las cuatro con ocho minutos, que Sergio Mayer cobraba unas regalías de YouTube. No sé si de YouTube, pero si de una empresa, porque él sí, de hecho, fue a saludar a José y le fue a decir lo que él estaba haciendo. Entonces le dijo a José, ah, bueno, está bien. Y inclusive le llevó hasta un dinero. Y le dijimos, bueno, pues, algo que, este... Y él le dijo, es mi empresa y cobro de varios artistas más. Este, mira, este, es honesta, es firme la empresa. Y José, pues, la verdad, nunca fue apegado al dinero. Ni, a ver, muéstrame, ni dime, ni dame estados de cuenta. Ya después, este, José, obvio, Monique era su representante, se lo comentó a ella. Y después, José venía a México y como siempre, pues, siempre venía sin dinero. Entonces, este... Sí, la verdad. Entonces, me dijo, oye, pues, háblale al Mayer, a ver si tiene de lo que nos da. Entonces, yo le llamo a Sergio y le dijo, oye, Sergio, me dice, José, que si tienes de lo que cobras. Sí, sí, sí. Y yo le firmé un recibuno de 7 mil pesos, como dos de 7 mil. O sea, Sergio Mayer cobraba unas cosas. O sea, perdón, señor diputado federal, Sergio Mayer, el día de ayer, usted dijo que se lo demostraron, porque era una bola de mentirosos y que me habías demandado. Pero, es un testimonio, así o lo quieres más claro, lo quieres en papel. Y, bueno, pues, eso era las veces que él nos apoyaba, porque así se notaba, como un apoyo de lo que él le hacía el favor a José de administrar estas... Regalías. Estas regalías. Me encantó porque ella le cambió un apoyo porque le hacía el favor. No, pues, si estaba cobrando un dinero, pues, no era un favor. Pero él, lo que sí aclaró Sergio Mayer en otra entrevista, es que no eran regalías ni por las canciones, ni por nada de esto. Era como las Insta Stories. Ahora, él les pedía historias que grabaran y las subieran a internet. Y de lo que se recaudaba de esas historias o de esos videos que relataban partes de su vida, de ahí cobraba regalías. Y eso es lo que sí cobraba Sergio Mayer, ya reconocido también por él. Ah, ya lo reconoció. Lo reconoció apenas. Había dicho que no. A ver, lo primero, cuando... Mira, vamos a dejar unas cosas muy claras, el camino muy claro. El que lo dice se llama Javier Seriani, periodista argentino en Los Ángeles. Yo lo sabía desde hace muchos años. Yo nunca lo dije. Fue Javier Seriani quien lo dice. Después de eso, pues, uno retoma el tema, ¿no? Porque es de interés. Después de eso, de que Javier Seriani lo dice, Sergio Mayer lo niega. Sí, pero rotundamente. Yo me comuniqué con él, dijo que no le interesaba porque andaba muy ocupado de tener otros temas. Tú te comunicaste con él y te dijo lo mismo, ¿no? Que no le interesaba. Después dijo que no era cierto, que nos pusimos a trabajar. Creo que hasta tronando los dedos, ¿no? Sí, hasta tips, tío, hasta tips de cómo. Pónganse a trabajar y riéndose, pitorreándose. Luego ya cuando fue a Estados Unidos, como que fue un poco más serio. Antier, Sergio Mayer dijo, a ver, voy a ser categórico. Ayer lo pasamos aquí. No tengo absolutamente nada que ver que me lo demuestre porque a él ya lo... O sea, hablando de mí, ya lo demandé en alguna ocasión. O sea, a ver, Mayer, escúchame, no es personal. El pleito no es conmigo. El pleito lo tienes con Monique, la hermana mayor de Sarita, con Sarita, con José Joel y con Marisol. Y además con el pueblo en general porque la idea es que te robaste dinero de un hombre que tenía cáncer de la tercera edad y que finalmente estaba muy fregado en todos los... Esa es la idea, ese es el asunto. No conmigo, ni siquiera yo lo saqué. Ahora, si te quieres subir al RIM, pues no subimos otra vez, no pasa nada. La anterior demanda la perdiste, no sé si lo recuerdas. No tengo intención yo de pelearme contigo, pero así son las cosas. Así están las cosas. El pleito no es conmigo. El pleito es con los hijos de José José y lo que te quedaste tú de ellos. Pues aclarado está. Y esto es Sale el Sol. Sale el Sol. Lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.